Oración a San José Obrero Glorioso San José, modelo de todos aquellos quienes se dedican al trabajo, concédeme la gracia de trabajar con espíritu de penitencia para la expiación de mis numerosos pecados, trabajar con dedicación, poniendo el culto del deber por encima de mis inclinaciones, trabajar con reconocimiento y alegría, considerando un honor usar los dones recibidos de Dios, trabajar con orden, paz, moderación y paciencia, nunca cediendo al cansancio o a las dificultades, trabajar con buenas intenciones y desprendimiento de mí mismo, teniendo sin cesar ante mis ojos la muerte y la cuenta que deberé rendir del tiempo perdido, los talentos no usados, buenos actos omitidos y las vanas complacencias del éxito, tan opuestas a la obra de Dios. Dios te confió a ti, San José, el cargo de su templo, María y de su Hijo Cristo, asumió esta responsabilidad, trabajando como el humilde carpintero en Nazaret. Es así, San José, como te convertiste en el patrono de los trabajadores artesanos de los negocios de las familias. También podemos, San José, bendito, pedirte que nos socorras con un trabajo digno para poder alcanzar a suplir todas las necesidades para mantener a mi familia como tú, con tu vida fiel y humildemente, tu trabajo mantuviste a la Sagrada Familia. ¿Quién mejor que tú, San José, a quien Dios eligió para satisfacer las necesidades de Jesús y de María? Siempre voy a confiar en tu intercesión, hermoso carpintero de Nazaret. Amén.